Los invitamos este próximo viernes 26 de mayo a las 10 de la mañana a nuestra gran subasta presencial en Querétaro. Subasta en vivo y también por internet por más de 300 equipos vendidos al mejor postor sin precios base ni reservas. Inspeccionalos en nuestro patio de Querétaro. Los precios más competitivos por maquinaria de construcción, industrial, transporte y mucho más. Maquinaria de reciente importación con pocas horas de uso de las mejores marcas. En lionmexico.com encontrarás más de 30 fotos y video de cada uno de los equipos. Si buscas comprar maquinaria siempre seremos tu mejor opción. Somos Lion. Alex Lion México.